En la Dalia no hay educación para las personas sordas, los profesores no saben lenguaje de señas, no hay intérprete, es muy difícil la educación aquí. Voy a estudiar porque quiero ser profesional. Contamos con el apoyo de ASNIC, ahí aprendemos idiomas de señas. Con alegría y entusiasmo, hacemos muchos amigos. Voy a clase los días sábados y los días domingo nos regresamos a la Dalia. Ahora estoy estudiando primer, segundo y tercer año de secundaria en Managua. De las 1 a las 5 de la tarde. Estudio porque es muy importante para mí, para poder desarrollarme y poder trabajar. Y con eso me permitirá ayudarle a otros sordos. Mi sueño y mis metas es tener una escuela para sordos, en conjunto con mi hermana que también es sorda y enseñar a los niños y niños de la Dalia. La Dalia La Dalia La Dalia La Dalia La Dalia La Dalia